¿Cómo voy a creer que la esperanza es un olvido, que el placer es una tristeza? ¿Cómo voy a creer, dijo el fulano, que el universo es una ruina, aunque lo sea? ¿O que la muerte es el silencio, aunque lo sea? ¿Cómo voy a creer que el horizonte es la frontera, que el mar es nadie, que la noche es nada? ¿Cómo me quieren hacer creer que la esperanza es el olvido? Porque buscan que en mi vida me olvide de quien yo soy No está bien buscar en medio de mentiras un alivio Si cuando soy real me apuntan juzgándome de un mal boy ¿Acaso no has notado que las almas piden auxilio por superficialidades que muestran en donde estoy? No soy quien para juzgarte, pero si ve decidido Curar pronto mi mente, no tapeas después de hoy La solución que tengo cuando estoy algo afligido A veces escapar del mundo y a sola siempre me voy Perdóname esperanza, pero no cuento contigo Prefiero ser la lacra que sufrir por quien hoy soy Algo se ha cambiado, ya no soy el mismo de antes Hoy muy poco sufro, pon que vayan adelante Otros son mejores, está bien, hay que aplaudirles Pero nunca se me olviden que yo estoy en sus parlantes Jurándoles la vida, creando parejas y amantes Entregándoles respuestas siempre a sus interrogantes Mi música logró que los caídos se levanten Y sus aplausos fueron las pruebas más evidentes Como, como quieres que te hable, no sé mentirte Yo no tengo espacio pa' hipocresias en mi mente Yo no tengo miedo pa' nada de hablarte y decirte Que en este cuento hay malos y los oyentes son culpables Yo no soy payaso pa', yo no estoy en un firme Yo soy más real que el abandono de mi padre Yendo muy bien, ya soy un firme con los firmes Dijeron que morir hijos de puta va, ahora aguanten Me he quedado quieto mirándolos como fingen Y su musiquita sigue siendo repugnante Lastimosamente lo de ellos es muy visible Pero seamos muy sinceros, si mi el rap colombiano arde Yo soy único, minea como yo, no me existen No nos sale ayer, yo vengo rapeando de antes Yo no soy famoso porque no he creado un chiste Ustedes por un fea turín venden hasta su madre Nunca se olviden que jamás les pedí ayudarme Y hoy en día se nota, lo mío siempre es evidente Yo no soy hipócrita, no me gusta acordarme Para componer canciones solo estratégicamente El fingonorrea sabe que pa' no alargarme Les toco sus visitas y sus ligas antes de irme Yo no pagaría para que pueda mirarme Porque yo no soy mentira, si le nace va a apoyarme Algún día pa', el beat será gigante Tendré muchos millones para al fin poder suplirme Pero nunca olviden que el stand es elegante Originalidad y si usted escucha rap es un firme Trate de olvidarme Deja de acción pirova que me cause algún dolor Me prometí alejarme de la mujer mentirosa que me lleno de rencor Quise perforarme con un disparo de alma para matar mi corazón Pensé que podía engañarme mirándome en el espejo Mirándome en el espejo y sonriéndole a quien no soy Trate de olvidarme de cada acción pirova que me cause algún dolor Me prometí alejarme de la mujer mentirosa que me lleno de rencor Quise perforarme con un disparo de alma para matar mi corazón Pensé que podía engañarme mirándome en el espejo y sonriéndole a quien no soy Y yo, ey, ey, music, hip hop, Colombia, Santa Cruz, ey, Chicago, B.I.G. Stan ¿Cómo voy a creer, vengana austral, que sos tan solo lo que miro, acaricio, penetro? ¿Cómo voy a creer, dijo el titano, que la utopía ya no existe? Si vos, vengana dulce, osada, eterna, si vos sos mi utopía ¿Cómo voy a creer, dijo el titano, que la utopía ya no existe?